Muchas gracias para las 50 estrellotas Alejito Vargas también por las 50 Desde Orlando, Florida Javier, gracias para las 75 Que es, ayuné Una arepita con huevo y... Y jamón Y chocolatico Hay que activar el Dolby, muchachos No me olvido ¿Qué armas estoy usando, Nelson? Estamos utilizando NZ-41 y la H4 Blitz Yo no soy tajada, yo soy severo patacón Pero aquí le vamos a decir tajada Tajada, no patacón, tajada ¿Te gustan los dinosaurios? Sí Una arepa con caradota y quesillo Ah, sí Buena vez Dinos cómo te buscamos en Instagram para seguirte Bitgun, así tal cual Mi Tiago Como me escribiste ahí Me encuentras en Instagram, en TikTok En todas las redes sociales El Twitter Eh, saludito Wesley ¿Cómo estás? ¿Qué dice el Juan León? El man dice que saludo desde... Desde... Stone Mountain Que tengamos mucha skill Thank you Thank you, thank you Thank you, René Tense, René Tense Creo que es así Tense Eh... Tiago Muestra su sensibilidad 7 y 7 La Marco está pegando más duro que el H4 No Ah... Ya se quebró las patas de una tajada Tajada Yo digo que el H4 pega también muy duro ¿Cómo le hago para transmitir Cosmobile? Ah, no Ni idea, mi bro Uy, mira La... La... La NZ está morada ¿Será que no lo bajamos? No, no, no Muy duro Está muy lejos Me dispara Saludito Wilmer No puede ser, bro Está haciendo Street Sniper, hermano ¿Qué? No sabía que yo estaba ahí abajo, hermano Hey, no, no No explique inglés Ahí vamos poco a poco aprendiendo English Poco a poco Nada más me sé ciertas palabras Duolingo, papi Duolingo Apenas estamos creciendo en Duolingo Saludito Freity ¿Cómo estás? ¿Qué dinosaurio me gusta? El... 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 El res Reds ¿Cuál te gusta? Me gusta la jirafa también Ey, güemar Es un dinosaurio, papi Si no que nos extinguieron Todas altas Ay 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 ¿Por qué no me quebré las patas, bro? Ay No, yo no la cagué Un día, un día es ahí Ey Saludito para todos los nuevos Las nuevas tajadas que están por ahí Entrando al directo Ojo 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 Saludos, carne Tajada Eh Tajada Para los que no saben qué es tajada, muchachos Son esos que cometemos Una quebrada de patas en el Warzone Eh Sí, una cagada A los chavos del 8 Entonces Aquí ya vamos a decirle tajadas Ya no les voy a decir chat Sino Ey, tajadas ¿Qué se dice? ¿Qué piensan las tajadas? Ahí ¿Qué opinión tienen las tajadas? Para decir El dinosaurio que más me gusta eres tú La buena Ay Ey, la buena, la buena ¿Cómo sabes cuando va a llegar alguien en el subta... El wall No mentiras Eh, escuché unos pasitos, bro Normalmente Se escucha unos pasitos Y como un saltico ¿Cómo mira esto, esto? Esto, esto Así Así Como si se hubiera saltado ¿Para cuándo un stream diferente a Warzone? Solo te vas a dedicar a eso Mi bro, mira Yo le metería al GTA Me gusta Siento que el GTA me lo disfrutaría Primero tengo que jugar Es algo que lo disfrute Para poder que Transmitírselo a ustedes Y ustedes también la pasen bueno Sino que Bro, yo siento que Siento como un miedo a que Mira que yo estoy ahorita Es que el top 3 de 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 Latan Eh Como streamer en Warzone Entonces Me da miedo perder Como el alcance ¿Me entiendes? Ay, parce Ese man es un hombre, hermano ¿Qué man para dar duro? Melo su avatar de GTA Parce que igualito Sí Voy a recargar esta arma Porque se la voy a vaciar todita ¿Oye? Bueno, no hubo necesidad Este sí me Tampoco No, tampoco hay necesidad, bro Está tiro La jada que embaraza La amiga de la novia En un tiro Eh, André Felipe Gracias por las 15 Casi cometes una taja Así ahorita Eso es normal Ahorita viene la taja del día, muchachos Júganle el cuidado No, no falla No hay directo Que no cometas Una taja Ey, 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 bro No me apuntes No me apuntes No lo tolero Eso no lo tolero No me apuntes, bro ¿Por qué no juegas a Sniper? Ah, voy a tener que Si juego con Sniper Jugaré con la HDR, bro Porque es que no tengo más Sniper Pobrecito Yo con la altura Ya perdió el año, papi Adiós Más abajito Más abajito Adiós Bueno, tocó a Bala, pues Ya, ya, ya Mucho, mucho Eh, ¿dónde puedes ver esas estadísticas de lata? Ah, de Facebook En la propia página de Facebook Ahí seleccionas el juego Y te aparece la lista de los streamers ¿Qué has pensado pasarte a la morada O transmitir por YouTube? Lo que pasa es que los de Facebook streamers Reciben demasiada limitación Ah, mi bro Yo, yo, yo tengo contrato de exclusividad con Facebook Eh, ese, ese contrato me Se finaliza en, en noviembre Eh, espero, pues Renovar Obviamente con un mejor contrato Entonces, por el momento, parce Estamos aquí Pero estoy abierto, pues Si, si no, si no Salgo con Facebook Y no me renuevan O algo Yo me iría Para otra plataforma O algo No sé Ahorita estamos bien aquí Y espero que Continuemos así Mira que Eh, Biggun le mete mucho Mucho contenido A Facebook No solo hago Mis directos Sino que A ustedes Les subo Contenido Día por medio Se puede decir que Todos los días Aunque lo advertí Eh, los videos De menos de un minuto Que son diarios Estos días No los he estado subiendo Tanto porque Me quedé Sin, sin esos videos Ya, ya le mandé Contenido al editor Pa, pa que Me saque Poderles estar Entreteniendo Así No esté en directo El video Entonces Estamos muy 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 enfocados En esta plataforma A crecer en esta plataforma Esperamos que sea así Si no me toque a mi Irme para otra Porque eso es muy maluco Empezar de cero ¿Me entiendes? Pero si toca Toca ¿Cómo se va a hacer? Estamos acostumbrados A empezar de cero ¿No? Todo en esta vida Es desde cero ¿Qué sabes del campi? El campi se va Para Estados Unidos Este man Es un trajercicio Esa Yo sabía Que iba a hacer El cambio de puesto Y no le entró bala Si ven Cómo funciona Esa jugada Muchachos Balta Blue Gracias por las 75 estrellotas Dímelo astronauta Todo bien Me lo encuentro Y es que aquí Este fue el que me mató Y ahí me lo encontré ¡Adiós! En el 1v1 no me ganaste ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vas acercándose! Reubicando zona segura ¡Qué pecado! Vamos a hacer la jugadita compadre Que funciona mucho bro Uno que tiene buena puntería Y no Mira que casi no le entró bala man Objetivo de recompensa Identificado ¡Muévete! Yo conduzco Está avanzando ¡G.G. Boy! ¡G.G. Boy! No puede ser, hermano Es en serio Mira a este campero, cha Dios mío El empeliculado De francotirador Se ve mucho en las películas de francotirador Mira eso, cha Dios mío, santo Dos kills Se empelicula mucho en esa En ese papel de francotirador, hermano ¿A cuánto ping juego? A normalmente 80 70, 80 No, no Pero cómo pretenden Dios mío Bueno, ese Y ahí dicen Pero es que él no tiene la habilidad tuya Pero entonces ¿Cómo carao va a mejorar, hermano? Si se quedan así campeando Nunca van a mejorar la habilidad La puntería Tiene El man está empeliculado, papi De verdad Ey, no La verdad es que el man está empeliculado Él está metido en el cuento De que él es francotirador Así como el video con el chaleco, papi El video es empeliculado, papi En Warzone Vamos a verlo Ey, Walter Gracias por esas 50 estrellotas No, papi El man sí está empeliculado Él está metido en su cuento De que él es sniper Así debe ser, hermano Así debe ser ¿No te ha pasado la taja Que te cae el drone encima? Sí, ya me ha pasado Pero ya Ya creo que ya no mata Ya la corrieron Mira, mira Está apuntándole en el lugar Donde se monta en el carro Papún Ah, pero se montó en otro Dale, papá Muestra esos dotes de sniper Te demoraste, mi bro Ese man va a venir a coger ese contrato Se subió Buena, buena Él piensa que le van a pushar Así como en peliculo yo Hay otros que Sí, en el papel de Él es sniper El problema es Ahí el problema de este compita Es que cuando le llegan de frente Ya Este man no tiene escapatoria ¿Por qué? Primero Tiene Fusil De De La secundaria P de Jorge Gracias por las 30 Muchas gracias Y Jorge Jorge Gómez Jorge Leiva Muchas gracias por las 30 La sensibilidad es 7 y 7 Entonces Ah no No es una M13 Me equivoqué Es la XM4 No tiene un arma De De Subfusil Pues No tiene subfusil Este man cuando le pushen Papi No tiene escapatoria Por falta de De Como de aumentar Tu Tu Esa habilidad Míralo arriba en el techo Compa Arriba en el techo A la izquierda Tenías que Bueno Vamos a ver si lo ve aquí Le dispara con el sniper ¿Qué estás haciendo bro? Vas a subirte Dos vueltas diste Para subirte No hombre No lo vio Ya viene la zona Ah el man ya se bajó del techo Lo había visto ahí en la Donde estaba apuntando ahí En ese techo lo había visto yo Yo creo que si Él no lleva mucho jugando Aunque Tiene prestigio Alto Si Él si lleva jugando Y no que juega así O puso jugar la no Obvio O no sé bro Míralo ahí Dale papá Dale Si le puseas Ojo Ojo papi No puede ser tan de cerca Porque tiene un fusil Y un sniper Hermano A la izquierda Dale papá Con la sniper No Él no te vio Él no te vio Él no te vio Él está peleando Con otro Ojo Con el de la izquierda Que ese te puede levantar Ese tiene como pinta de tryhard El de la izquierda Tiene pinta de tryhard Parse Yo 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 estoy dispuesto A apostar aquí Vea Es más muchachos Si el man Gana la partida El Big Gun Va a hacer un sorteo De veinte dólares Es más Cincuenta dólares Bro Cincuenta dólares Voy a hacer Parse de sorteo Si el man Gana la partida Cincuenta dólares Tenga su enfrentamiento Así de cerca Vamos a tener Escapatoria Además de que Tiene que correr Con la zona Ese man Gana Ese man Si gana la partida Es Por suerte Por pura suerte Ustedes ya saben Pues cincuenta dólares El Big Gun Va a sortear Si el man Gana la partida Cincuenta dólares Y súmele un papure A eso también Mejor dicho Voy pagando Cincuenta dólares Y yo bailando papure Hombre Ahora se matan todos Y este queda Uno versus uno Y viene y lo mata Ay Dios mío Big Gun ¿Qué estás haciendo? Big Gun Vos Para las apuestas Son malísimo Bro Vos Perder Todas las apuestas Ojo Está metiendo La rotación Ay mi bro Te metiste a la zona Ya Ya está Hasta ahí llegamos Y el dólar Que está bien caro Cincuenta dólares Son como Doscientos y cuenta mil pesos Ya más o menos Hay Doscientos y cuenta mil pesos Colombianos Ganemos Una Rose 3.0 Traiga Ojo Parece un Parece un cangurito Salta Con la sniper Mi bro Quedan cuatro personas Está bajando el precio Del dólar Comparativamente Al colombiano Eh Bueno Este malo Que está haciendo Es evitar Como la pelea Y tratar De quedar Contra el último Y matarlo Es lo que veo Pues De Trippin Trippin 420 Si Si Él quiere Quedar uno Versus uno Cha Eh Cha No Tajadas De acuerdo Que vamos A decir Tajadas Y ahora En la tele Vamos a decir Tajadas Está el mismo Valor del euro El dólar Está caro Quedan tres personas Y este man va a hacer Lo que yo le Ay Dios Mio 50 dólares Eh Alguien me hace la multiplicación Creo que voy a tener que pagar Esto 50 por Mira si O 20 dólares Más bien Y baile de papure Quedan dos personas ¿Cómo no lo han visto Mano Está en el OPEP Rose Creo en ti Creo en ti Rose Creo en ti Rose Gracias Gracias Dios Por fin Ganó una apuesta Gracias Diosito Ay 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 Let's go Chats Ay Llegué a pensar Que él más se le iba a ganar Ay 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 No No Bueno Let's go Chats Ah no De verdad que si estaba apretando el asterisco Porque es que Parce ya Dos personas Y este se baja a uno Pero resulta que tenía reanimación Eso fue la salvación Porque después queda uno Versus uno Uy Ahí si aprieto más nalga todavía Ay Parse Ahora si Muchachos Gracias Ever Por esas 30 estrellotas Ay Que lo peor de todo Te perdió la retajada del día Vamos Otra apuesta Vamos a ver Vamos a ver Ahí vamos a estar apostando entonces A mi me gusta Omar Gracias por esas 30 estrellotas Darwin Nelson Jonathan Franklin Luis Muchas gracias por el corazoncito Ibas a apretar tanta nalga Que te ibas a comer El cojín La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidar las penas Basta con licor Salud Sitio en Medellín Donde puedas llevar PS4 a arreglar Ah Parse Ahí si no se Creo que La clínica Clínica de Medellín ¿Ves como es que se llama? La clínica Clínica del Play Saludito a Alexander Ay Luli Ay Luli ¿Qué pasó Néstor? La otra vez lo busqué ¿Cuál es la cámara principal Con la que hace Se coloca sin exclamación Khan ¿Has jugado con el repli alguna vez? Hemos jugado pero Haciendo equipo Nos encontramos pues En la partida Y pues Nos aliamos Lastimosamente No hemos podido llegar al final Para darnos puños O no sé Pero ¿Sabes qué yo quería hacer ese día? Había visto un clúster Y quería que Cuando se cerrara el círculo final Tirara el clúster Abajo de nosotros Para pedir A la suerte Si el clúster Te mataba a ti Ya Y Hubiera sido épico Pero No se pudo Eh Buenos días Jonathan La primera que juego Y ya me la gané en solo En Torreón de la Fortuna Durísimo ¿Cómo estás? Suazo David ¿Qué se dice? Eliezer Soy nuevo en War Son consejos para no ser Para ya no ser manco Entrenar 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 multibugador El multibugador te va Vas a agarrar Más experiencia Más rápido Experiencia más rápido Cada kill que haces Es una experiencia ¿Qué pasa man? Reiniciando para probar Otra vez Esto es nuevo Reiniciando para probar Otra vez Nuevo Buena Buena Ruisa ¿Cómo estás? Ya me estaba saboreando Doscientos mil pesos Ah no Hubieras hecho el sticker ¿Qué pasó Néstor? Hoy está el internet Un poco raro Vi Estoy utilizando la riquita Y está uff Están como caídos Buscar partidas Llevo como diez minutos Y no me encuentra Reiniciaste la aplicación De pronto Si sale una actualización Llévelo al San Vicente LOL O la clínica Prado O Como es que Las Américas Está caído el juego No te puedo creer esto No puedo entrar al juego Yo tampoco Saludos desde Cali Adrián Saludito Me dejaron Gracias por no leerme Oh Hombre Hombre Alejita Qué pena Qué pena Alejandra Yo igual Reinicié con Sol Y aún demora Para encontrar partidas Ay ¿Será que están haciendo Arreglos en servidor O qué? Ni me marca Los servidores Están molestando Yo ando buscando partidas Y nada Ya cerré Y hasta reinicié El PC Y nada Ayer me Ah Qué belleza Ah no Pues si algo Nos vamos Pa Pa GTA Manu De dónde eres Bitgun Hablar como Hablas como Como los programas Del narco Saludos de México De Medellín Soy de Medellín Parche Serle 500 tiros Pa' nada No, no Así no es Pa' nada No Pa' nada No No Escobar Gaviria Ey Buenos días Darwin Qué hacer Cuando te quedas Solo con los hijos Jugar Warzone GG Jugar Warzone 10 Peruano Eso Dicen Eso Dicen Eh Muchas Gracias A todos Los que Están Dejando Ese Lai A todas Esas Tajadas Que Están Entrando Ahí Al Directo Ese Man Se Llamaba Valentina Le gusta Ir De Torre En Torre Cuando Juego Con Randy Kings Eh Con El Crono Apenas Empecé Muchachos Esta Es Mi Primera Partida La Voy a jugar La Segunda Partida Ustedes Saben Que Los Streamer Empezamos A jugar En Solos Creo que Crono Lleva Ya Más Tiempo Jugando En Solos Entonces Ya Por Lo Normal Se Aburre Uno Por Ahí A las Dos Horita Ahí Si Empieza Un Hogar En Equipo Pero Yo Apenas Estoy Iniciando ¿Qué 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 pasa Cuando Una Mujer Deja Un Hombre Nos Ponemos A Hugar Warzone Kervin Kervin Ever Gracias Para 30 Estrellotas Yo Creo Que Esto Se Jodió Vamos Buscar Resurrimiento Será Bien Ayer Me Mataste Es Que Emocion Otro Torneo ¿Cuando? Yo He Querido Jugar Torneo Pero Es Que El Problema Es Que Los Torneos Lo Hacen Muy Tarde Y Termina Muy Tarde Entonces Eso Me Ha Frenado Como De Meterle A Los Torneitos Pero A Mí Me Gusta Mucho El Formato 2 Versus 2 Me Recomienda Jugar En Solo En Escuadra Y Ojalá Que Tu Escuadra Sea Un Team Bueno Para Que Se Te Haga Más Fácil Ni Resurrimiento Entra Le Echa Ay Que Pena Hombre Le Echa Suero A Mi Tajada Que Está Que Se Quema Eso No Lo Había Visto Uy Que Rico Weyers Si El 2 Versus 2 Eso Es Como Weyers A Posar Weyers Es A Posar Yo Creo Que Nos Va A Toca Ir Para GTA A Mano No Es Que Las Prima Es Mucho Campeo Eso No Es Lo Mío Ser A Chao Mano Que Bien Que Le De Duro Al Stream Dele Al GTA Que La Gente Lo Sigue Mucha Gente Se Va Ever No Les Gusta El GTA Es Un Poco Triste Pero Bueno Igual Si Si Uno Como Te Dijera Si Yo Me Dedico Por E A Meter Le Más GTA Voy A Agarrar Gente De Pero Mucha Gente La Que Agarrado En Warzone Va A Dejar De Ver Aunque Yo Creo Que Eso También Tiene Que Ver Como Tú Te Disfrutas Si Te Disfrutas El GTA Y Transmites Eso Esa Energía Pues De Seguro La Rompes También Porque Ya No Warzone No Sino Que La Gente Quiere Que Juguemos Otras Cosas Entre Esas Yo Puedo Estar Jugando GTA Que Me Gusta Siento Que Me Divierto Con Eso Pero Jugando Con Amigos Las Carreras Las Misiones Pero Así Solo No Pereza GTA Soy Muy Bueno Aunque No Es Multiplataforma Yo Era Jugador Modo Libre Online Guerra En Playa Y Con Todo Es De Separar Los Tiempos Un Horarios Para Warzone Y Otro Para GTA ¿Por qué Sacaste El Sticker De Queeroso Ve Mucha Tajada Pero Yo Lo Puedo Meter Si Algo Nos Tocó Ir A Jugar GTA Si O No Si Que Yo Creo Que Va A Tocar Por GTA Que Que Dicen Que Dicen Los Servidores Vamos A Ver Que Dicen Twitter Que Dicen Twitter No No ha salido No ha salido Nada Vamos a revisar Los servidores Aquí Nos Damos Cuenta Que Está Pasando Supuestamente Las Plataformas Tienen No Tienen Problema Warzone Servidores También Supuestamente Cuantos Directos Hace Al Día Un Directo Nada Más Voy a Reiniciar Si Algo Nos Vamos Pa GTA Muchachos Yo Ahí Lo Tengo Yo No Voy a Perder El Directo Llamar Muchas Gracias A todas Esas Tajadas Que Están Dejándose Like Wilmer André Felipe El Kenneth El Homo Vargas El Jordi Sneijder Benjamin Medina Muchas Gracias Por Esas Reacciones Recuerden Que Si Pueden Dejar Un Corazoncito Es Mucho Mejor Esa Que En Los Directos Siempre Le He Dicho Que Es Mejor Un Corazón Samir Gracias Lo Mismo Las Publicaciones Porque El Algoritmo Lo Lo Coe Como Como Que Ay Este Esta Publicación Le está Encantando Mucho A Mucha Gente Muchas Gracias Gastón El Gastón Torres Gastanos Pues Unas Cositas Unas Cervecitas El Rodrigo José Luis Kevin Emma El Boris El Samir Tocó jugar Mario Kart Tenía Tenía ese Problema Pero ya encontré Una partida Cuando reinicié Ah bueno Vamos a ver Soy esquifal A mí tampoco Me deja entrar Ojo El esquifal Aquí A mí tampoco Me va a entrar Partida Pero dice Que es mi Internet Pero es que Si Como así Que tu Internet O sea Que es una Falla A nivel Internacional Pues Del Internet Está raro Interesante Cuéntame Más ¿Cómo le Haces Para seguir Corriendo Cuando el Personaje Se cansa Hacer un Slide Cancel Te deslizas Cancelas Y vuelves A El muñequito Vuelve a retomar Esa Velocidad Saludito Mi Moisés Junior ¿Cómo estás? Ya encontré Partida Bueno Eso quiere decir Que ya me va a Encontrar A mí Vamos a ver Ya entró Ay Ya entró Ay Melvin Gracias por el corazón Polo Alex Prada Will 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 Hiri Will ¿Qué? Will Is Will Is Will Creo que se pronuncia así En inglés No sé No Speak English Bro I'm Sorry Cronos Papi Apenas estoy Iniciando Directo Bro Va a echarme Unas partiditas En solo Y ahí sí Juego Ahí sí Jugamos Y estás Pues en vivo Esta es mi Segunda Partida Me encontró La Jugué La primera Y en la segunda Ya no Encontraba Partida Eric Gracias por Esa 310 Estrellas Inclusive Me está Invitando Gio Me invitó Gio Ahorita Pero no Yo Yo A chalen Solo Mientras Al rato Juego En equipo El Saludito Eno Lagun Desde Chile Ah Perro Ya encontró Bien 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 Kene ¿Cómo estás? Eric Muchas gracias Fuerzas 310 De verdad Durísimo Yo estoy en México Y están fallando los servidores Mi hermano Va a dar la solución En el problema De los servidores Porque últimamente No están muy estables Que digamos Gracias por responder Mi pregunta ¿Cuánto dura un directo tuyo? Normalmente 5 horas 6 horas Es el promedio 5 horas Sí, sí Quitamos las alertas Ya las quito Ya las quito Listo 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 Ruisa Rusia lanzó un tanque cibernético Ese es el problema ¿En serio? No hay charlando Muchachos Uy, parna Uy, 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 uy Ruisa Chisque Ruisa O alárense por ahí Ruisa Eh, háblalo Henry Eso, tajadas Empezamos la partida Tajadas Vamos a Ey ¿Qué es esto, bro? Aquí va a caer Un señor rentido Muchachos Un señor rentido Va a caer aquí Vamos a Coger armitas Necesito un subfusil Se mantiene un subfusil, bro Hombre Me mató ese Ese fusil, hermano Y la ayuda de tiro ahí Perdida No, no No sentí la ayuda de tiro Saludito, Rodríguez Hola Ey Saludito, Raquel ¿Cómo estás? Oh, se le sale ese nombre Con la esposa Uh, uh, uh Salud desde Chicago Rodríguez Sí se vieron esa película Mamá estaba presa Hombre, se nos perdió Ley, man Tanta demora Pa' jugar Ya me enfríe Diez minutos esperando Y se va a dejar matar En treinta segundos Ah, ¿cómo la ves? Se me perdió La ayuda de tiro Mentira Se le Yo me enfríe Me enfríe Mira que ahí En ese gula También Estoy como frío ¿Por qué no usas Granada de stun? En solos Parce En solos No necesita uno de eso Tal vez jugando en squad Que se la tires a un equipo Pero en solos, mano A mí me haría mucha rabia Por eso no la utilizo Me da mucha rabia Que me maten con stun En solos De todos los colegas De todos los colegas De streamer latino Eres el más humilde Gracias, gracias La buena La buena Mi Klaus 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 Como yo debo respetar la de ustedes Como me ha tocado a mi respetar papi Que me digan hacker Nadie debería conducir Excepto yo Ay Dios ¿Por qué no vas al mini Warzone? ¿Cuál es mini Warzone? Hey Dab Gracias por esas 10 estrellitas Me pareció ver gente aquí man Ay Si la colombiana te va a dar todo el cariño Ay Cheteaste mis nalgas Ay Gracias por la estreita Hombre Si yo estaba por allá ¿Por qué no disparaste antes man? Call of Duty Es la mini La mini versión Ah Pero el Warzone Mobile Todavía no ha salido Sale en octubre Yo creo que lo va a jugar Somate bro Tú eres chismosito 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 bro Bueno tocó entrarle así man Aparte de las estrellas Donadas Facebook Paga Aquí hay gente Aquí hay gente muchacho Saludito Christopher Bienvenido por acá siempre Bienvenido por acá Voy a conducir Voy a conducir GG 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 Tuznal Así como digo el repli GG mis huevos Es que la comunidad La comunidad de Warzone No es tóxica Tan repli Le hice un Un man Después de haberlo matado GG GG mis huevos Ay yo me eché a reír mucho Ahí van No esill God No es begging No es Vean No es Y Es hasta cuando nerfean la nz ya me aburrí de la misma ya está un poco quemada aunque puedes utilizar la bar también va bien, sino que yo siento que fallo mucho tiro con ella papi, ¿cómo vamos? ¿cuándo puedes pa jugar? romper hay que hacerlo, hay que hacerlo pero sabes que estoy metiéndole solos a solos tienes en los comandos la blitz no, pero muchachos, en mi instagram está la configuración de la blitz y la nz ahí estoy subiendo como las clases que utilizo mancampeando allá arriba hermano se me han le tirado como que un ataque lo maté, lo maté es en serio bro ese man me mató con qué arma con la marco 5 ok hey bro lo alcancé a matar no podía entrarse por el hueco saludos desde maicao maicao guajira empecé a ver tus videos excelente jugador gracias andré felipe buen humor eso es que no has visto mis directos apenas eres nuevo me imagino mentira yo trato papi yo al principio bien bien de buen humor pero hay algo parce cuando me sacan la piedra es muy duro volver otra vez a a tener buen humor los jugadores de pc de playstation y edbox se mezclan si eso es crossplay en estos últimos juegos que están lanzando así estilo battle royale están metiendo crossplay hasta en multijugador creo yo que yo sé que no soy digno de jugar contigo pero algún día si te encuentro dejo que me mates para decirte por el hot mic que te amo gracias gracias ese 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 llegó ayer no más no si es que yo también yo también tengo genios muchachos somos humanos en tu directo si soy nuevo parcero esos videos con james rodríguez ahí si no no gaguea para mentar madre el james es un personaje dios mío cuando stream de gta 5 parce lo que tengo planeado es hacerlo como después del rato de jugar warzone de darme ya cansado de warzone joder ese juego como para para terminar hay días buenos y malos siempre si si también es verdad cuando me va mal mal de genio voy a estar pero pero últimamente no me ha pasado esas rachas tan malas jayro gracias por esas 75 estrellotas beat con gta estuvo bueno los que estuvieron si yo sé que que se lo disfrutaron porque es que traté como de disfrutármelo o sea como yo les digo si el streamer se disfruta un juego digo que la gente va a pasarla bien también sino que si sentí parce que muy pocos se quedaron o sea les gustan más warzone no sé si porque como yo etiqueté desde un principio warzone y ahí pues cuando me puse a jugar gta etiqueté gta ya la página ya no me da alcance entonces no agarro la gente de gta de esa comunidad pues no sé bro hay que hacer ese experimento como de hacer un directo empezando en gta a ver qué tal vamos a ver vamos a ver Alberto gracias para 50 estrellotas papi hasta qué punto hay que llegar para tener un contrato de exclusividad con facebook hasta que tenga muy buenos seguidores 50 mil 100 mil seguidores y dependiendo pues si te ven un potencial porque creo que ellos como que es joven bueno este chico se le ve potencial como para para romperla haciendo streaming yo vivo en usa pero crees que cambiando la ubicación de mi esbus a la ubicación de colombia será que hay posibilidad de encontrarte estados unidos colombia no tiene servidores estados unidos no es donde los colombianos jugamos entonces por lo normal nos vamos a encontrar en las partidas la que eso mismo eso mismo eso mismo la que potencial potencial para hacer tajada si le ven el potencial para hacer una tajada le dan contrato no es no es Le vacié papel arma en la cara, hermano Usted es cazado prácticamente Uy, no hay bus, menos mal El gas está muy cerca Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ni un pelo por ahí La gráfica no me está trabajando bien Últimamente ¿Qué se hizo este man, parce? Una RUD 3.0 Hey, Santiago Muchas gracias, papi Se le quiere mucho también Tajada Ya saben que le voy a decir Tajada Porque yo sé que todos somos Tajadas En el Guarzo En cualquier juego Cometemos una embarrada O en la vida ¿Por qué ponen la bandera de Cuba? La bandera de Cuba No la tengo No se puede Pues no se consigue Así de ese estilo No No Es en serio Es que es Streetknife Pero Y se va a matar Eh, Angelo Muchas gracias Por dar 50 estrellotas Bingo Te amo Aidan, Aidan Aidan es de Estados Unidos Muchachos Haciéndome Streetknife ¿Cómo hago para mandarte La de Canadá? Eh... Esa sí la puedo conseguir Voy a ver si compro Otras banderitas Sino que hay banderitas Que no me consiguen De países De latinoamericanos Pues Ah, ok ¿Quiere que? ¿Quiere que? Ah, 3.50 3.50 3.30 3.30 Y la de Honduras ¿La puedes conseguir? No, la de Honduras No Yo quería conseguir Por ejemplo La de Venezuela Bueno, Venezuela Es la misma Prácticamente similar A la de Colombia ¿Qué más con quién Está peleando? Ah, Chile Quería conseguir La de Chile 4.30 De 120 mililitros 4.30 De 120 mililitros Yo entendí Que el man Le dijo ¿Cómo arrila? Eso fue en español Eso fue en otro idioma 3.50 ¿Para cuándo sintética Con los seguidores De Meda Yo Eh, sí Eso se viene Hay que cuadrar eso Parce Porque hay mucha gente De Medellín Y Hay que hacer Esa integración Agárrela papi Agárrela Como si fuera Un templado No, pero yo Voy a aprovechar esto Aquí hay un gentío Voy a matar Uno por uno Man Esta mano No va a salir Nunca de aquí Con fantasma Yo no te puedo creer Eso Fue portugués Ah Yo digo Pero porque Solo con los de Meda Yo me pego El viaje Hasta allá A jugar sintética Es serio Ah no Yo aviso Yo aviso Para que caigan Los que quieran Ese día ¿Qué onda? Buen beat Al chile Te avientas Chingo de horas Haciendo stream Y agarre tus Agarre Agarre tus Videos Como serie Agarre tus Videos Como serie Ese beat Uno sabe leer Man Vamos a darle En el aire En el aire Como el 007 Muchachos Ahí se partió Las patas Uno Yo creo que Me las salgo Partiendo también No José Vélez Atrás se partió Las patas Uno Volar no es mi única Gran habilidad Volar no es mi única Gran habilidad Dice la operadora Rose 3.0 ¿Qué es jugar sintética? Es fútbol Cancha esa De caucho Grama Grama Sintética 50 contra 50 ¿Cómo sería? O jugar Airsoft También se podría hacer Unas partidas De Airsoft Que es como El paintball Pero Más real Pues Las armas No le llaman Armas Sino Réplicas ¿Dónde va a ser Para pegarme El viaje De Belloquistán? Si se hace Se haría Pues en Medellín No me hagas El hijo de pucha A favor Man No No me dejan Toxiquear Hermano ¿Por qué no me dejan Toxiquear Bro ¿Por qué no me dejan Toxiquear? Chila Ya hacerlo Como en una Cancha grande Este es el objetivo De ataque aéreo Recibí la solicitud Ataque de Asof Eso es como Paintball Pero La munición Es de silicona Y las armas Son réplicas Exactas De fusiles Pistolas Subfusiles Escopete Y sniper ¿Qué te gusta ¿Qué te gusta más? ¿El paintball O el Asof? Paintball es bueno Porque pega más duro Aunque Asof Hay Hay Ciertas réplicas Que pegan duro También Pero si te pega Por ejemplo En el chaleco No te va a hacer Bueno lo mismo Como en paintball Sino que en paintball Parce La bola es más grande Entonces el impacto Se siente bastante Genera una Un hematoma Muy bravo A diferencia Del Asof Eso es como si te picara Un zancudo Te deja una ronchita Ahí como si fuera Un zancudo ¿Cómo sería el chico De tejo Para integración? ¿Jugamos tejo En la integración ¿O qué? ¿A quién yo estoy cazando? Y voló Y voló Y voló Y voló Lo chimba de irse Es más melo Porque no No te deja manchas De pintura Y así se conversa Se conservan Los chalecos Además paintball Solo usa máscara Y también Es verdad Eso En la sintética De bien Vigado No Si Si se haría Yo creo que sería Un futbol once Bro Un saludo Un saludo Roberto ¿Cuáles son mis clases? NZ41 Con la H4 Blitz Y configuración La puedes ver En Mi Instagram Hero 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 El propio Para conseguir Las canchas Parse Sería Para Vamos a hacer Una integración De 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 Futbolito Papi Futbol once Una canchita De esas grandes Pues para que Hagamos ese evento Con 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 las Tajadas Ya no Ya no le digo Bidgunero Y no Tajadas Escuché Escuché Pasos Pero no sé Si fue Arriba O abajo En la Marte Podría ser Marte Ahí se juega Se podría jugar Dos y doce Solo hablamos Por Whatsapp Hay uno Arriba Ja ja Ah que mala Suerte Mano Sacó el sensor Y se dio cuenta Que estaba Exigo el sticker De queroso Ay me va a tocar Meterlo Pero es que Nada más puedo 16 stickers Entonces Saco uno De ¿Cuál puedo sacar? De me irá El Tajadagún Un streamer argentino Hizo algo parecido Con premios Muy bacano Esa es la idea Hacer algo así Estilo Hasta Tirar un directo No sé Me avisa Para comprar Tiquete Hágale Hágale Yo les aviso Con tiempo Pues Clases Cuando esté En el En el lobby Te las muestro Hacker Hacker Casado Ah bueno Bueno Ese lo sacamos El del gula Gula Quitamos el del gula Entonces Se dice ¿Qué se dice El video De streamer ¿Cómo? Quité ese De leyendo comentarios Pero ese es chistoso El charles ¿Qué se dice Papi? Sí Ya también te invito Pues para que juguemos El de leyendo comentarios Hombre Ese es chistoso Pero bueno Ustedes ya me irán Por ahí Por el interno Por whatsapp Este perro Me mató Ve Tajadas Chano Chano Tajadas No me digas Que tiraron Ese ataque Ahí Voy sin armas Compadre Así que Si me pillas Estoy muerto Me robó Las armas Este perro Lo tengo atrás ¿Qué se hizo Bro? ¿Estás arriba Ok Yo no te puedo creer Esto Te lo juro Que lo escuchaba Era ahí abajo Yo no te digo Entrando en el área Entregate Armamento El camino Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Rápido, rápido que me mato! ¡Ay! ¡No tengo granadas! El problema es que él con la altura me puede joder ¡No, papi! ¿Qué es eso, hermano? Me toca matarlo ¡No! ¡Rápido! ¡No! Yo creo que morí Yo creo que morí ¡Sólo quedaban 10! ¡10! ¡No eres enemigo en esta batalla! ¡Pero nosotros ganaremos la guerra! Ustedes saben que yo soy oficialmente la tajada de Facebook Gaming ¡No! Esto no puede ser cierto, man ¡No puede ser, hermano! ¡Ey! ¡No, parce! Ese tema como se revió tan rápido ¡Ey! ¡Gracias por reaccionar! ¡El Steve Rodríguez, Juan Camilo El Carlos Martínez El Arturo Villegas El Luis Gabriel Evi Erzuleta ¡El Camilo! Venga, llegué a ver un pro Y me sale con esa ¿Has escuchado combat? Master No, no, no lo he escuchado El resurgimiento No juego casi Por razón cuando le di al boli que Que era tu fan me juzgó por ser hincha De la taja mayor Ustedes si buscan en mi Instagram En la descripción aparece Oficialmente La taja A ver yo veo Vaya, vaya, síganme en Instagram Y en todas las redes sociales me puse así Papi, oficialmente la taja Creando contenido con chaleco real Y oficialmente taja Lo que pasa es que eso es contenido Así como dice Manuel Yo lo hago con esa intención No es porque el Bitcoin Le salga eso natural No, todo eso es cuadrado Para que ustedes echen a reír muchachos Y yo pueda sacar contenido Para más tarde Mandarlo a edición Y ustedes lo disfruten Todo eso es cuadrado muchachos El Bitcoin no hace eso Combamaster es un juego móvil Con jugabilidad de Warzone Que solo Ah, sí, sí que es similar Que es similar a Que pelle internet, man Porquería Todo es parte del show Así es Así es Ay, no, no, no Hombre, no hay día, papi Que no cometa una de esas, bro Reventarse las patas No hay un día Que yo no me quiebre las patas Jugando Warzone No hay un día Es como la lucha libre Un simulacro Así, tal cual Todo es cuadrado Deja de mirar el pin Y no te estreses con eso Que es algo que no puedes controlar Es verdad, es verdad Pero es triste porque Pagan unas facturas Bien caras Y ese enrutamiento Una porquería Por eso es que yo lo quito Muchos streamers juegan Con esto activado La latencia Yo no soy capaz Yo eso lo quito Yo ya tengo como tres streamers No, papi Yo creo que puedo sacar Dos horas de solamente videos Quebrándome patas Es más Debería De empezar a recolectar Esos videos De quebrándome las patas Saludos Andrés Rodríguez Un nuevo nombre Así Como así Que está Papi Yo debería de ponerme Bitajada No Bitgun No Esta la reviento Papi Esta partida Es una 20 kills Mínimo Sáquelo para El 28 de diciembre Eh Sería buena Buena Yo copita Saludito Juan Pablo ¿Cómo estás? No Anuncios El mejor Quiebra de patas Es ese Donde te quiebran Y dices Que te snipearon El que te va Y también Ah Sí Sí Con el Dog Stream De México Muchas tajadas Cuando salga El Warzone Mobile También va a ser Streaming Eh Creo que sí De Warzone Mobile Lo voy a Lo voy a transmitir Vamos a ver Como Qué impacto Tiene uno ahí Depende de eso Pues Seguimos Haciendo Stream En Warzone Mobile Pero también Warzone Normal Warzone 2 En ese tiempo Creo que ya va a estar Warzone 2 Más o menos ¿Y qué fue eso? ¿Mano está arriba? Ok Ah También la de Jespectandi Haga la de Bitgun Quebrarse las patas Boom Buenísimo Ese video Épico Momento Épico ¿Nunca has jugado Call of Duty Último Ay Si Lo Ah Seman está abajo Buenas, buenas Gustavo ¿Cómo estás? ¿Qué recomiendas? Esperar a que va el dólar para comprar la edición bóveda Ay, parce, difícil eso Ojalá uno supiera qué va a pasar con el dólar Para comprar o no comprar Necesito la alerta roja Miguel, gracias, fue a 75 Oye, vi, petrista Aquí política no, bro Esto genera mucha discusión Estamos en modo gamer Yo sigo esperando el video donde te quebraste las patas tres veces en el mismo lugar Ah, eso ya salió en el último video Momento random Que yo dije que hiciéramos momento Vamos a... Ah, no, 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 no Ahí no ha salido Ese no ha salido Lo peor de todo es que yo ya me había quebrado anteriormente Ese día Me quebré tres veces en el mismo lugar Pero anteriormente ya me había quebrado las patas en ese mismo lugar Qué vaina pa' jodía eso ahí El nuevo Facebook no me notificó el streaming Hombre, Bastian Eso es porque no renovaste suscripción, papi Qué renovar Creo en ti ¡Arriba! El Facebook no ha gustado el cuidado Muy bien ¡Arriba! La tengo complicada Porque es que el de la izquierda Me puede joder, hermano No, me quitó vida el otro, man Lo que les dije Dios mío, santo Ya voy por vos Ya voy por vos, papi Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí, verás La roña Sensibilidad 7 y 7, chat Eh, tajada, digo Perdió el año, papi Este compa ya está muerto Nomás no le han avisado Vámonos en carro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saludos desde Honduras El buen Chris Noé, como estás Muchachos recuerden Para que Facebook les avise En próximos Eh, directos O contenido que yo suba A la plataforma Active la notificación La campanita Debe aparecer rellena Para que Facebook les avise Siempre que yo haga Una publicación O un directo Encontraron una bomba Atentos El jugador de Sniper ¿Cuál es? ¿En dónde está El jugador de Sniper? Desplegaron una bomba Nebula 5 El que quiero El que quiero Sniper Saludos desde Barcelona Desde Barcelona Juegas muy bien Jordi, saludito Rellena, rellena ¡Ay! Ese jugadorcito Me la pela, hermano Papi, si fallas Estás muerto, man No Estás atajada, ¿no? ¡Ah! Me los pego en toda la cabeza ¡Ay! Y en la de abajo Ahorita nos desquitamos ¡James! ¡Ya te caigo! Ya te verás Que me ganaste Por la altura Leiber, saludito Desde Tuluá, Valle ¿Cómo estás? Saludos desde mi casa No puede ser Cierto, hermano Ya me está dando Mal genio Una taja que te mató A tres tiros Claro, si me los pego En la cabeza Eso tumba de una Porque en ese momento El man nada más Me veía Era la cabecita Al man yo no Yo no lo vi ¿Sí pillaron? Cuando ya lo vi Ya me había matado Prácticamente Era por la altura Esa es la ventaja De tener altura Mano, un man campeando En el gula Por allá atrás Ya me la han hecho Varias veces Camperos, bro Él nada más me veía La cabecita ¿Viste el trailer De Jaime De Jaime Y Snoop Dogg Como Casa Vampiros No, no lo he visto Saldrá en agosto En Netflix ¿Qué tal? ¿Se ve buena o qué? Hay tajadas Las tajadas Relaja la pelvis Uno versus Juego Ahorita lo tiramos Déjame Deja que yo caliente Un poquito más Después de esta La tiramos Es que aburre Todo el tiempo Solo Solo versus Solo ¿Qué me te emociona Eso? ¿Para qué pones Esa cosa Cuando vas a manejar? Eso es Para que no te tiren Un explosivo Y te destruyan El carro Que lo visita Las que me están tirando El día de hoy En solos Supuestamente Buffearon la F-Farm Los Astro Yo llegué a usar Astro Pero cambié No me até Las gafas Por ahí están Es que Me siento raro Con las gafas Como que pierdo mucho No me concentro bien No sé ¿Cuál lleva de secundaria? La huelgo No marco Llevo la H4 Blitzen Saludos desde mi camioneta Manejando Saludito Jorge Vamos a pie Estoy en tu partida Hombre José Estoy en IP Mira que ahora Prende directo De nuevo Yo Mañana Ah no Mañana creo que De pronto descanso Y tiro Unas partiditas Así con los suscriptores Vamos a ver Si no salgo pues Maswell que no le tiró Papi Derechito El Big Gun Ya con arma Dirijan el ataque De artillería Aquí Ataque de artillería Aquí Yo utilizo 7 y 7 Ariel Hay que me lo llevo ¿Por qué me gusta Tanto caldera? Pues no soy De los streamers Que le ha afectado Mucho en la jugabilidad He aprendido A adaptarme Al mapa Y a lo que me tiren Si me paso Para Revit También la voy a romper En Revit Un buen jugador Shooter Juega en lo que sea Me adapté Al cambio De teclado Mouse Yo era de control Me pase a teclado Y mouse Me adapté Y ahí me adapto Otra vez A control Me he adaptado A esos cambios Hermano Ahora un mapa Que solamente es mapa No jugabilidad Que el que es bueno Si se da el mapa Muy malusco Muy feo Para jugar La rompe También Ah y el dron Ahí más Marqué Un destino Deje las clases Deje las clases De las armas Está en mi instagram O clases para mejorar En warzone Los suscriptores Ven como entreno Yo todos los días Cuál es mi rutina Yo tiro un directo Para suscriptores Solamente Y ellos ven ahí Como entreno Diario Que onda Anthony Como estas A ese ritmo Cuanto dura un joystick Pues bro Yo no he tenido problemas Todavía de joystick Aunque bueno Ya recibí un nuevo mando Pues Pues la anterior Yo no estaba bien Pues yo Si tuve problemas Ya como en el gatillo Este man Como que Se está campeando Uno aquí Aquí hay uno Tiene que haber uno Lol Es que había otro ¿Cómo se desuscribieron? ¿Cómo se desuscribieron? Que uno con el Neki Sebas Creo que Tienes que comprar La tarjeta de Neki Ya con esa tarjeta Ingresas Como si fuera Una tarjeta de crédito Solicito reconocimiento De área UAB Iniciando sobrevuelo Aprete las nalgas Si Casi me La hambre ¡Ay! ¿Qué control usas? Uno de Play 5 UAB Incombustibles Regresamos Para reabastecernos Un control normal Dicen por ahí Que cuando le meten Muchas horas De juego Dura Tres meses Supuestamente Yo creo que A mí me han durado más Yo tengo tarjeta Yo me voy a meter Al bunker A la izquierda Había uno Que chido Si me leíste Ah Ricardo No sé A ver Ah ya 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 Si Si Te leí ¿Por qué no juega Otros juegos Por ejemplo Como Alien Viene Ah Parse A mí me gustaría El tema es que Vivimos de Como un algoritmo Hermano Hay que mantenerlo contento Para que trabaje bien Hacia uno Que vuelta A menos de que uno Creciera tanto Parse Y uno Tuviera una comunidad Muy 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 consolidada Parse Que Lo que tú juegues Parse Estén ahí Pero ahorita Apenas Bitcoin está creciendo Siento que Últimamente Si me están apoyando Más Y también En el En el En el stream Ay Entonces Estoy queriendo Aprovechar Como ese Ese momento Que Creo que Me hizo mucha Falta Pues a mí Yo empecé Empecé con Casi todo lo Streamer Y a mí No me quería Tanto Facebook Y ahora Como que Me está dando Como un apoyo ¿Me entiendes? Ricardo Muchas gracias Fue a 50 Entonces Mucha gente Creció El Big Con Parse Con el Nivel que Tenía No No tenía Ese apoyo Como dijo El Disgre Apenas Ahorita Es que te Vienen A dar Como ese Como esa Exposición Es que Quiero aprovechar Más eso ¿Me entiendes? Ya Ahí vamos Creciendo Ya tenemos 150 mil Seguidores Vamos por 200 mil Muchachos ¿Por qué no pruebas Valoran? Con esa Precisión Serías un Monstruo Valoran Es con Teclado Y mouse Recuerdo Recuerdo que Te acusaban Antes De hacker Todavía Todavía Bro Pero Ya mucha gente Se ha dado cuenta Que se equivocaron Entonces No creo que Voy volando Voy volando Para Vamos a tirar Otro UAB Necesito Reconocimiento UAB Iniciando Sobrevuelo Va a tirar Otro Pues Sí Muchachos Entonces Yo creo que Al principio Fue porque Pensaban que Uno era hacker O algo No sé Mucha gente Y a medida Que han visto Que nunca Me han bañado La cuenta Ya como que Están creyendo Más de que No era hacker Sino que Hacía creer Que yo era hacker Lo que Tyson sabe Porque por eso Es que yo no he recibido Ninguna acusa De Tyson Muchachos Tyson TV No me ha hecho Una acusación A mí De 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 esos temas Sabe La transparencia Papi Que es Bit Tú nos hagas Reír Hacernos feliz Bro El apoyo Nunca te fallaremos Y más gente Te va a reconocer Eh Diego Muchas gracias Fue a 100 Eso me he dado cuenta Parce Que no es Que yo juegue Mucho Sino La actitud Man La actitud Más que todo Por eso Yo no me enfoco En Tanto En el competitivo Que me dice La gente Que por qué No juego Tantos torneos Si Obviamente Sería bueno Unos torneitos Para Traer No sé Un Unas Unos torneos Ganados Pues para la comunidad Y todo eso Que ya lo he hecho Yo he ganado Presenciales Y todo Yo ya gané Un presencial Aquí en Medellín Monterrey Se llama El centro comercial Monterrey Torneo De gamers Que hicieron De Fortnite De De FIFA De De Warzone El Vigo Se ganó Uno Presencial Con computador Diferente Nada más Era el teclado Y mouse Que era el mío Y ya No es que es real Uno Yo veo gente Muy buena Y que No tienen casi apoyo Como Como uno cree Que debería de tener Pero es que Como yo le he dicho A A A Los amigos Míos De streamer Hombre Dedíquense A crear Contenido No se enfoquen En ser Mejor Jugador Bueno Si eso ayuda También Pero Combinándolo Con crear Contenido La rompes Además De que Yo tengo Un extra Y es que Todos mis Streams Son con Cámaras Que enfocan Monitor Y mano Mostrando Transparencia Ante la comunidad De The Warzone Que sabe Que esto Está inundado De Truquitos De Gente Con Truquitos Imagínate Yo demostrando Un buen Nivel Haciendo Récords También Porque He hecho Récords De Kills Con Con Cámaras Que enfocan Monitor Y mano Mostrando Ejemplo Papi La envidia Me ha ayudado Bastante En el tema De La psicología Chobo Chobo Ay no Pues si muchachos Es que uno no es una monedita De oro Para caerle bien A todo el mundo Que desgastante Es para si uno desgasta Ahí No No tengo novia Pronto Tendrás Te llegará Te llegará El momento Me he reído Muchas veces Con el mismo video En el Gido De la cama Ahí Me atasqué Ayuda ¿Me ayudas? No Este se asomó Y se escondió Rompiéndola Eso Ven Si es Así es Vamos a tirar UAB Necesito reconocimiento UAB Iniciando sobrevuelo UAB Iniciando sobrevuelo UAB Mucha atajada Por eso Relasque Con todo ese tema Dar bala Y no se desgaste Mi novia me dijo Que se iba a pasar Todo el día Viendo ese señor Jugando Terminamos acá Y sigo viéndote Eres una moneda de oro Y si no que la gente Cambia el oro Por cobre Eres el mejor ¡Ojo! ¡Qué comentario! Como dicen los españoles A tomar por el culo Por el loco Venga Poder A tomar por el loco A toda esa gente Papi Que le cae uno mal El Bitgun Con M A mí en mi caso Me gusta mucho Por el hecho De que no es Un stream aburrido Sino dinámico Y video de los homa Y me encanta Me da mucha risa Entretiene Más que ver A gente campeando Gente que se lo toma Muy en serio Es que Este Este Bitgun Es un Un streamer Trigar De buen nivel Pero a la vez También tirándole al lado El creador de contenido Entonces imagínate Un boom completo ¿Qué significa Bitgun? Mi nombre es David Y cogí las Tres últimas letras Y puse Gun Como para Para que no fuera tan corto Porque es Bitgun Bit Nada más que Que se Que se Escribiera Bit No Quería un nombre Original Que también Pues Que tú lo buscaras En En internet Y no No diera Con tanta Coincidencia Man Eso se veía tan chistoso Al Salió el campeón Regresamos Para reabastecernos Ah Gun era pistola Es pistola En inglés Busqué Pues Algo que Que saliera Pues con Bit Antes me llamaba Bit Escobar En otros juegos También me llegué A poner Da Billete Da Billete O sea Billete Pero nada Nada como Bitgun El Bitgun Ay Ay Santa Cachucha Que mal Para tener Puntería Esto es Puntería Es que Vigo Se le sale Hay veces Muchachos Ese ego Tan Higüepuche Despliegue Final Preparándose Terminemos Con esto Gafas Acercándose Reubicando Zona Segura Armamento Alliado En camino Ah Yo me la paso Muy bien En solos También Muchachos Porque yo Puedo hablar Más Así Hablamos Mucho Más Aunque no Le responde A todos Porque es Imposible Rigo Rigo Youtube Es imposible Responderle A todos Pero trato De Atender A los Que más Se pueda En el momento Que estoy Leyendo Yo seguía Yo seguía A cierto Streamer Que solo Se quejaba Del juego Y me Cansó Es que Después de que Metieron Este Caldera La verdad Es que El juego Fue En decadencia Entonces Mucha gente Debo De gustarle Hasta A mí No me Gusta Pero Pero como Les dije Yo al Principio Es que Un stream Digo Un jugador Shooter Se adapta A cualquier Cambio Así sea Muy malo El mapa Si yo me voy Para revir También la voy A romper Allá Hay que Evolucionar Parce Aunque No evolucionó Se jodió Ahora viene Warzone 2 Y Para allá Vamos También A romperla Bro Porque Como les digo El que es bueno En 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 esto De tirar bala Parce En un videojuego Bueno En cualquiera Gracias Julio Bailasquez Julio Vázquez Digo Me faltó La tienda Mano Para comprar Un guave Y Identificar Donde está La gente Así estoy Corriendo El riesgo De que me Metan Por detrás Ay No juego Con seguidores Pues Mi hermano Por el tema Algoritmo Y todo eso No lo hago Porque Cuando juego En equipo Dejo Interactuar Mucho En el chat Por ejemplo Cuando juego Con mis amigos Así sean Triger Y todo Si se pierde Mucho Mucha interacción Y al Algoritmo Ay Mira Lo A B Perfecto Y al Algoritmo Le gusta Que haya más Interacción Una vaina Complicada Muchachos Nada más Lo entendemos Los El problema Es el El de allá Este compa Ya está muerto A menos De que Rote Toda la Izquierda O Este Más Me Aparezca Y Me Me De Bala Dice Que No Juega Con Mancos No Yo juego Con los Suscriptores Por ejemplo Hay veces En Un Domingo Pero Fuera De String Que Que Pecueco Me Atasqué Me Atasqué Bro Me Atasqué Me Atasqué No Puede Ser Bro Que Campero Man Que Asquerosidad Que Peñe Ganar Así Mano Campeando Con Sensor Con Razón Campea Uy Matasqué Ahí Mano Que Ay Dios Mío San Jugador De 20 Kills No Se Fue Con La Win Y Jugador De 7 Kills Se Fue Con La Win Que a lo Mejor Se La Gana Tiene La altura Siempre Siempre Vas a Tener Las Personas Envijosas Solo Se La Pasan Criticando A los Demás No Merecen Tu Atención Yo Juego Muy Mal Pero Lo Hago Porque Me Gusta Y Me Hace Feliz Y De Paso Miro Y Aprendo De Los Crack De Siempre Obvio Amigo Uno De Esos Dos Un Abrazo Gracias Muchas Gracias Hernán Velázquez No Bro Cómo Es Que Me Atasco Ahí Man Porque Es Que Yo Me Iba A Tirar O O Se Yo El Man Cuando Ya Me Empezó A Disparar Yo Ya Me Iba A Tirar Iba A Salir De Ahí Ah Esa Partida Si Fue Una Lobby Bot A Que Voy A Mentir Esa Esa Partida Yo Le Pongo Un 080 090 080 O Hasta Puedo Decir 060 Pero Hay Que Esperar A Que Se Actualize O De Pronto Si Era Una Lobby Pues Normal No Se Pero A Mi Se Me Hizo Fácil Esa Partida Ese Man Era Bueno El Hammer Tenía Buenas Armas Y Todo Que Movimiento Haces Con Los Joysticks Pues Normalmente Tu Le Tiras Hacia Abajo El Joystick Ya Un Poquito Y Ya Controla El Arma Por Esa ANZ Es fácil De Controlar Es Más Yo evito Por ejemplo Gente Que Juega Con La AMAS No Se Como Le Hacen Para Controlar El Retroceso Uy Muy Duro Yo Lo Hacía Yo Jugaba Con La IMA Bastante Pero Era Con Teclado Y Mouse Porque Era Muy Fácil Controlar El Retroceso Es Muy Fácil Controlar El Retroceso Con Mouse La Ventada Del Mouse Pero La Lobby Están Normales El Promedio Está En 1.07 Normales Tirando A Tryhard Porque 1.14 En Solo De Tryhard Ahí Miramos Mateo Gracias Por Esas 30 Estrellotas Esa Paina Scott Tracker GG ¿Cuáles Son mis Armas Favoritas? Mi Arma Favorita Era La XM4 Pero La Nerfearon Y La MP5 De Modern Warfare Estas Armas Son Las Favoritas Mías Pero Ya No Me Puedo Utilizar Ahora Las Que Utilizo Son NZ41 Que La Que Está Mejor Y La H4 Blitz Ahí Se Las Voy a Mostrar Por Ahí Derecho Mi K Es De 08 Siempre Mato Dos Y Luego Me Matan Por Andar De Tryhard Increíble Pero Está Bien Edward Está Bien No Importa Que Te Maten Por Lo Menos No Campeas Trata De Por Por Ejemplo Ser Tryhard Pero Lastimosamente Te Matan Pero Parce Así Vas A Aprender Esa 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 Agilidad Habilidad En cambio Un jugador Que Es Malo Y Campea Nunca Va A Mejorar Sale Un Tryhard Parce Ahí De Frente Ya Hasta Ahí Llegó Pero Los Invito Más A Ser Rusher Si Quieren Mejorar O Jueguen Multibugador Entrenan Ahí Ahí Agarra Más Más Rápido Experiencia Desde Cuando Soy Fan Destacado Ojito Jader Ese Code Tracker Es Muy Rata Tengo 800 Win En Reverie Y La Paina Me Dice 330 Porque No Tavo Esa Paina No Se Equivoca Muy Raro Parce Que Te Pase Eso En Un Configuración Del Dolby Tengo Que Hacer Ese Video Llame La Tres A Jugar Una B Iba A Jugar Uno Versus Squad Y Se Me Olvidó Muchachos Después De Esta Tiro Una Solo Versus Squad Porque No Juego Resurrimiento Pues También Lo Juego Pero Siento Que Me Divierto Más En Caldera Aunque Resurrimiento Cuando Te Salen Una Lobby Buenas Parse Se Vuelve Bacano Ahorita Tiramos Una Solo Versus Squad Y También Podemos Tirar Resurrimiento Después De Esta Después De Esta Hacemos Eso No Vamos A Hacer Lo Mejor Ya Resurrimiento Cierto Vamos A Tirar Una Resurrimiento Un Tch Te no puede ser ah va va mil estrellas y gano una de resubrimiento va pa esa ay no 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 ay miguel gracias por la 75 ay no 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 más contenido para el video de 28 de diciembre no yo creo que la lanzo antes ay no ay que tajada man ah tajadas como la ven pues tajadas aquí papi el el capitán de las tajadas bueno aquí vamos a utilizar a el templado y ponemos vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Eso es un plátano entero. Es la primera vez que entro a tu stream. Vamos a ver qué tal está el contenido. Menos mal, no entraste 10 minutos antes, bro. Está asustado, mano. ¿Cómo se llama el programa para conectar el control? No necesitas programa. Automáticamente te lo lee. Para los de México, ¿qué es una tajada? Lo que hacía el Chavo del Ocho todo el tiempo. Que la embarraba todo el tiempo. Eso es una tajada. Y ahora en adelante, Big Gun. No, pues yo ya soy oficialmente tajada. Pero ya a los Big Guneros yo les voy a decir las tajadas. ¿Qué pasa, tajadas? ¿Todo bien? Así los voy a saludar. Cuando haga historias de Instagram también voy a saludar a los tajadas. La insignia, la insignia, papi, de los Big Guneros. ¿Qué tal te parece el nuevo mapa? Me encanta. Este mapa está muy bacano. A mí me gusta mucho porque es más tirando a jugadores habilidosos. Y también para la gente que no tiene Kass de habilidad puede campear. Pero el problema es que si encuentras un jugador habilidoso, él va a matarlo. Va a ser muy complicado. El templado, ¿cómo? No puede ser. No puede ser, bro. No puede ser, bro. Enemigo entrando en el área. Necesito un subfusil. Voy a pelear de cerca. No, me mató no tener subfusil. Ese man con el subfusil. Me está matando eso. Se está looteado. Ese es el que necesitaba, hermano. Voy por eso. No, porque me mató ya está nada. No, porque me mató ya está nada. Yo no le escuché que se haya revivido. Enemigo entrando en el área. ¿Por qué lo dejó vivo para robarme la kill? O sea, kill no era mía. Yo no confirmo kill que no sean mías. Saludos, Alejandro. ¿Cómo estás? Inimidor de radar enemigo detectado en el área. Necesitamos para reabastecernos. No, 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 no puede ser, bro. Qué mal timing. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Qué mal timing. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me estoy moviendo así porque es que yo no conozco muy bien este mapa. Casi no lo juego. Pero yo digo que aquí el nivel es más bajo. Es más competitivo en caldera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ay, la hizo bien este manco, mano! ¡Ay, la hizo bien! ¡Porque ya conoce este juego, mano! ¡Ay, me la hizo bien! Que manta en campero bro En resubrimiento ahí Me la hizo bien Ya sabe esa jugadita Va otra Este es de calentamiento Hay dos palas en el mapa Eso es para acabar Si yo se que uno Pero no se donde se hace ese easter egg No tengo que sacar la win Para mil estrellas Que me dieron que me daban Por sacar una win aquí en resubrimiento Saludos Andri ¿Cómo estás? En Chile La lobby anterior Que supuestamente pensé que era bot muchachos Que quedamos de terceros Que me atasqué ahí parce Era una lobby de 1.06 O sea no era lobby bot Pero me pareció fácil No entiendo Es que hay veces uno se Se concentra tanto parce Que uno Saca una buena partida Y Hace ver al rival como bot Pero no son bot Ah la música Es verdad La tajada Es la tajada Es la tajada Dímelo Cristian Que hice Una tajada más Buenos días Desde Estados Unidos Del Santi Morales Se viene la win Se viene la win Las 44 En esa lobby El poder a ustedes Que me quedé atascado ahí Man Chatajada Esta si está más Traiga Veo puro streamer Mira eso Mira eso Desde Estados Unidos El Santi Morales Cada vez en el faro Ahí en la primera casa Hay una pala Luego salta a la playa Hay tres montículos de arena Me voy a poner Facebook Y para que les dé Miedo Y no me maten No Sobre todo Si fuera por eso Antes si le pone Facebook Y te van a buscar En Facebook Ruiz Avane Ve no Está haciendo estreno Los pones A perder el tiempo Los pones a perder el tiempo Su fusil Su fusil Su fusil Por favor Su fusil Por favor Volta al enemigo Cerca Volta al enemigo Cerca No No volverá a pasar Mucha taja Ese video tenía para la caja La verdad que vale 7500 aquí, hombre La taja de down Va a pedir la caja de una vez Enemigo entrando en el área Enemigo activo El gas está muy cerca Oh my god Ya vieron la taja que cometí Ay, mano Ay, bro Chata 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 Hoy es el día de pelear con las casas placas de Ave María, mucha atajada de ese bit. Voy a comprar UAB. Vean esta atajada lo que hace, yo no iba a saltar así, hombre. Y como es un mapa nuevo, entonces uno es tan... ¿Cómo te dijera? Tiene uno que estar más concentrado para... No cometer cagadas si las comete, hombre. Se van asustados, bro. ¿Dónde se supone que campean aquí? No, 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 no. Está muy tráigar. Móntate. Que man tan campero, bro. Puesto que tiene un RPG. ¿Qué? 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 Hágame en el hijo de pucha, a favor. Iniciando sobrevuelo. Solicito recordamiento. Solicito recordamiento. Ya son circunstancias. Muchos volvieron a la normalidad. UAB iniciativas. UAB iniciativas. UAB sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Ahí viene el gas. UAB sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Ahora solo... Solicito reconocimiento de área. UAB iniciando sobrevuelo. No, entre dos. No, entre dos. Vámonos. Qué pecueca tan campera, man. ¡Ay! Resurgimiento desactivado. Gas aproximado. Con la segura reunión. Solo que da el tiempo. Intento sobrevivir. ¿Cómo me voy a robar mis armas, hombre? No respetas, ¿o qué? No. Pero es que no me gusta este... Este mapa yo no sé, parce. Once kills nada más llevo. Normalmente en revir uno metía un poco de kills, man. Se acaba muy rápido, parce. Tengo que ir a la casa. 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 No, 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 que acabo de hacer bro, que manco, estoy muy malo mano, estoy muy malo en eso, ah, que acabo de hacer bro. Amara saca el agua y no, ah, estoy muy elevado, estoy muy elevado mano, Diego gracias por dar 75 estrellotas, ¿ya viste el video o cual? Ay, porque como no conozco el mapa parce, me salté mano, me salté al vacío y empecé a volar, ay, 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 el de la cama con Gio, eh, Richard, papi, yo estoy aquí tirando en solos pana, porque ya, necesito sacar un agua en mano y, eh, David Muñoz, gracias por eso, por suscribirte, papá. Mi parche. Gigi, Gregori, Gigi. ¿Cómo le hago para correr tan rápido? Eso es visual, porque en PC, los de PC tenemos 120 de visual y, y los de consola juegan a 80, entonces, ellos notan como si uno fuera más rápido, pero no, no es así. Ah, en consola también tú puedes hacer el slide cancel y vas a estar corriendo al máximo todo el tiempo, pero no se te va a ver tan veloz como en PC. Buenas, buenas, ¿cómo estás, Joybear? ¿Cuál le gustó más, mando o teclado? Ah, mando, mando es mucho mejor. Y encima, encima, es que me dio tanta rabia, Richard, que encima de que caigo mal, me meto en una carpita donde no podía salir, bro, y el man salto y Gigi, entonces, por eso me da rabia, por eso me dio rabia. Además de que manqueo saltando, papi, y demás, me meto en una, en una carpita donde no me dejó salir de ahí, qué rabia, bro. No, 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 no. Aquí deberían de meter unas 60 personas, en este mapa debería ser 60, no 45. Ah, no, ya es 50 o qué. 46. Se dice, Pablo. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Se acaba muy rápido la lobby. Ese mapa es estresante. A mí me gusta, me gusta porque uno se puede perderle al enemigo, pero yo creo que sí, uno mantiene muy... como bajo presión y se te sube mucho el cortisol. Desde Asterdán, las mejores. Buenas, Joha. Ey, últimamente veo mucha gente queriendo como viajar o viajando para Asterdán. ¿Qué hay allá, mano? ¿Por qué está últimamente tan de moda Asterdán? Que vuelvan los 140 calderas. Ey, sí, también debería de... Eran 150, me parece. Resurgimiento. Vamos a la zona segura. El gas está acercando. Resistan hasta el fin de la punta regresiva para un despliegue gratis. Cualquier acción que gane puntos, reduce el tiempo de espera. Objetivos marcados. Matemos dos. Cuánta bala. Charmita es mía. Charma es mía, charma es mía. ¡Soldado enemigo cerca! ¡Jueve enemigo! ¡Oh, bro, por favor! ¡Oh, bro, por favor! A buscar otra partida, compadre. A sacar Eclipse. ¡Ah, tu morro es allá en Asterdán! ¡Oh! Tu morro. Con razones así tan... Tan... Tan de moda últimamente. Hicieron el de tu morro allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yup! ¡Ah! 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 ¡Lol! ¡Ay, tu morro! Escucho pasos, hombre. Da calladito este manel de aquí adentro de esta casa. ¡Fuame enemigo activo! ¡Ay! 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 El enredo, el enredo. Yo creo que yo puedo matar con estas... Yo no me voy a poner... A tirar uva, ve. No me jodas, la hijuepucha vida, mano. ¡Ay! ¡Ay! Es el problema de jugar caldera, mano. No, encima como lo que no es. Ahora nos vemos, hijo de pu. Parse, tratando de coger uno al hijuepucha, bu. A ver, hermano. ¿Dónde me mató este perro? No, no, no. No, no, no. Un... ¡U-A-B enemigo activo! Yo necesito mi arma, papi. Resolviendo, ¡ve por la venganza! ¡Gigi mis huevos! ¡Están muy garrapata! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! 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 Ah, manes, que manos Estos manes campean de una manera Que me da miedo, parce Entrarles, bro Porque es que yo este lugar no lo conozco bien ¡Bien! no puede ser cierto casi que nos sacamos la win no hombre, tan fácil que es re bien si, chas por te bien que yo le colaboro ese era el que estaba en las plantas ojo, Ruisa mandando las mil estrellotas muchas gracias Tomorrowland vuelve tras dos años y lo hace a lo grande Bellica vuelve a ser el centro del Panora Alejito, gracias por las 48 Ruisa, muchas gracias por esas mil estrellotas que detalle drop, drop de estrellas panorama internacional un año más el país europeo alberga una nueva edición de uno de los festivales de música más grandes del planeta Tomorrowland I love you tomorrow Tomorrowland bueno, vamos a tirar ahora Solo vs Squad vamos a ver como nos va hey Janser, gracias por esas 75 estrellotas esas lo vi Stryker en Fortuna sin embargo 16 Kid yeah falta la nueva de cuánto era me estaban dando como estaba en modo tóxico es que es un poco estresante porque es que estás todo el tiempo papi peleando contra la gente y vuelve y caen porque son masoquistas uno los mata y ellos vienes por la revancha pero eso es bueno porque uno hace más kill así supuestamente si, resurgimiento no estaba tan fácil pues yo hablo fácil por el tema de la ayuda de tiro la ayuda de tiro en resurgimiento es mucho mejor para los de control por ejemplo un jugador de teclado y mouse en resurgimiento contra jugadores de control muy duro después de uno vs Squad sácate una de solos con armas de Mother Warfare M13 y escopuerca aguanta, aguanta Janser, gracias por las 75 el Diego por las 50 ¿dónde están los lentes, compa? los tengo aquí al lado pero no me los pongo porque siento que fallo mucho tiro no me concentro bien ya saben muchachos la caja de placas sirve de armas y UAB que rabia bro traté de comprar UAB varias veces y pum, placas iba a comprar cajas pum, caja de placas hijo de puch saludito Kevin en México a huevo jugar en ese mapa es muy frenético pero es bacano esperando que se viene aprovechemos para preparar a ver y no a ver ¡Pueta! 4 6 6 6 9 está una pecueca el internet muchachos la guiando pero porque hoy es sábado todo el mundo está conectado pero no está tan tan no registran bien los tiros y son gracias por esas 100 estrellotas también el diego altante muchas gracias para 50 mándame un saludito por favor soy de mes de méxico méxico así se duolingo méxico i am from méxico diego gutiérrez saludito registra se nota bastante cómo puedo mejorar mi juego jugando multijugador entrenando todos los días yo pronto va a subir como es que es mi rutina ahí se van a dar cuenta aludito rafael bueno como estamos solo versus squad vamos a caer en un lugar relajado sobre todo como tiene la nz armada en mi instagram está la configuración y va para allá gente man será que me llevo a uno así ay yo puedo meter una cacha en el aire se parte las patas está atajada mucho bit guzman eso se pega eso se pega ¡Puave enemigo activo! Pareció ver gente ahí, man ¡No! ¡Ah, qué mala suerte, huevón! Se le pega a uno la manquiadez de Haya de Resolvimiento, man Y eso que estoy tratando de jugar, no tan acelerado Porque es que en solo ver su squad es como más así, más pausado Esperando el momento oportuno para atacar al equipo y así ¡Prepárate! Pronto estarás en acción ¡Alerta soldado! ¡Es tu turno! Sí, claro, y más al final Al principio no tanto, pero más al final Sino que es práctica Y no aparece el juego Te la evitaron y todo Y no aparece el juego Uy, parce, no sabría qué decir Te tienes que escribirle a Activision Al... Al... Sí, Activision Claro, es que en squad ya... Ya uno juega con gente que apunta muy bien Es que aquí es más calmado El solo versus squad hay que jugarlo es con paciencia Y en esas ando No estaban encima Voy a reiniciar el juego por la pérdida de FPS Cada vez que veo Estás en el Gula Estás jugando solo versus squad Mi feliz Entonces no te... O sea, te estás pasando Por raticos Era 1.19 la lobby de eso De la que ganamos en Fortuna Ay, hombre Y te apuesto a lo que sea Que esta lobby que pasó en squad Es 1.20 para arriba 1.30 Y uno solo versus squad Como la ven, pues Whatsapp Whatsapp Dímelo, Randy ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Dame un tip para subir las armas de nivel rápido Jugando... Jugando... Si no tienes multi Jugando saqueo O resurrimiento Pero mejor saqueo Porque tú puedes iniciar el juego La partida, pues Con el arma que quieres subir Eh, dímelo Dani ¿Cómo estás, parce? Quisiera enviar un saludo A mi profe italiano Que es tu seguidor Se... Se vino sobre ti Jejeje La buena, la buena, mi Duan Ay, man También en combate También, sí, sí En combate también la recomiendo Eh, denme un momentico Voy a tirar la partida Y... Voy a ir a echar una miada Y por unos dulcecitos también A retomar energía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Buena, buena Danita, ¿cómo estás? Dejen, ay, dejé el chaleco En la caja, rojo, es verdad Chatajada ¿En cuál caja? La XM8 no está En Warzone no Yo aquí debería jugar con cuchillo Para todo el que mate Confirmarlo de una con cuchillo No gastar tanta bala Confirmando la gente Y a mí se me buggeó la caja Lo sabía Cuando uno cae por aquí, parce Normalmente y sale la caja Eso se buggea No, si hubiera salido esa Pues lo hubiera encontrado ahí No, yo creo que ya me voy Saludito, WandaVe ¿Qué otra cosa me gusta jugar? Antes me gustaba FIFA A mí me gusta todo lo que tiene que ver con bala Me encanta el plomo Ya vi gente en pick No, man No, man Es increíble, bro Los bugs de este juego Es una mierda Subtitulado He's a beast Por eso necesito el cuchillo Para confirmarlos con cuchillo Véalo aquí, véalo aquí San abajo creo Véalo aquí 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 Y aquí Véalo 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 aquí El Andrés Riasco ¿Cómo están las tajadas nuevas Que están entrando ahí? Recuerden dejar ese corazoncito ahí Ya nos vamos muchachos Llegaron muy tarde Mañana He pasado mañana Nos vemos O quizás mañana De pronto tire directo Vamos a ver No sé Oh Yo voy a descansar Se emite el acento venezolano Chamo Casi no sé Chamo Llegó el momento de la verdad Casi no sé Ese acento Chamo Palo de calor Está siendo Acá ¿Dónde? ¿Dónde vives Jean-Pierre? Y el tiempo Que más He jugado Han sido Ocho horas Creo que fue En Verdance En Caldera ¿En Caldera no te atreves a jugar? No Mira eso Yo jugando en Squad Y mira lo que me tira Este Activision De Ya Esta es la mía Esta es la última Muchachos La tuve que jugar Con ese pin Bueno Era Entrenar a ese pin Malo Que hay veces Nos va a tocar Otra De Debemos Matar Mov ¡Vamos! Dale mi Luis, de una Ahorita miro No ¡Vamos! No lo revivieron, qué tristeza Amigos, man Yo los elimino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí sí te bajas! ¡Qué mentiroso! ¡No puede ser! ¡Qué mentiroso! ¡No puede ser! Buen home, my baby Ahí sí te tiras Ahí sí te querés jugar como... Como se vería, ¿no? ¡Granada lanzada! ¡Están disparando! ¡Ah! ¡Perdí por pin ahí! ¡Puro pin ahí! ¡Puro pin ahí! ¡Perdí yo! ¡Estamos jugando en el lobby de Brasil! ¡Ahí sí, muchachos! Activision es así con los colombianos El internet pecueca que tenemos en Colombia Ninguna de esas empresas funciona Es que son malitos, bro Yo pude haberme los hecho, pero... Me dejé quitar mucha vida del primero Me dejé quitar mucha vida del primero Nadie vuela mejor que yo No... Hombre... Hágame el hijuepucha, a favor No volverá a pasar Me dejé quitar otra vez No! Seguí bien, así es como... Un интерvista Khad트를 más a dar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me quitaron las armas! ¡Vea pues! ¡Suscríbete! 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 Casi me gana de pin No, me estoy acercando a ellos No, me estoy acercando a ellos No puede ser, es que esto No puede ser, weón Es que qué mala suerte, bro Tanta huela que te metí, hombre Ya, ya, ya me voy Muchachos, después de esto Mierda Debe campear ahí, hermano Vuelve a la perrea Sí, ya, ya termino esto y ya me voy Enojado como un hijuepu Pero bueno Son malos Si no que tiró la granada ahí Parse y me quitó vida Es que qué hue... Tan suertudo, mano La suerte de Elbo Mira Mira la hijuepu... Suerte, mano Mal timing, man Momento que... Ay, joder... Chat, gracias a todos por el apoyo Nos vemos mañana Eh, pasado mañana Todo bien La suerte de Elbo No 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 No